¿A dónde vas con tu vestido nuevo? ¿A dónde vas con ese balanceo? ¿A dónde vas? Me gusta lo que veo, ¿tú a dónde vas? ¿Tú de qué vas animal con ese desespero? No tengas prisa chaval, sé de teme primero Lo estás haciendo muy mal, guárdate tu dinero No quiero un chico formal, yo busco un marinero Alguien que me sepa conquistar Alguien que me vuelve a enamorar Alguien que me quiera de verdad ¿A dónde vas? Vamos a hablar primero ¿A dónde vas? Voy a serte sincero ¿A dónde vas? Quiero invitarte y luego ¿Tú a dónde vas? Te voy a dar otra oportunidad de nuevo Mejor será chico que me trates con esmero Ya no me preguntes más, ya me contaste el cuento Ve con cuidado chaval, yo busco un marinero Alguien que me quiera acariciar Alguien que me vuelva a interesar Alguien que me quiera de verdad Alguien que me quiera acariciar 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 Alguien que quiera acariciar Sedúceme primero ¿A dónde vas? Me gustas sin remedio No tenga prisa, chaval Yo busco un marinero Alguien que me sepa conquistar Alguien que me vuelva a enamorar Alguien que me quiera de verdad Alguien que me quiera carecer Alguien que me vuelva a interesar Alguien que me quiera de verdad Alguien que me quiera de verdad